Música Marcamos el rumbo de la actividad deportiva Vamos a comenzar hablando de boxeo porque el equipo cubano que participa en el campeonato mundial con sede en Belgrado Lastimosamente perdió en la jornada de este miércoles a dos de sus excelentes componentes Comenzó perdiendo Roniel Iglesias quien estuvo luchando en el primer minuto de esta pelea que por cierto vemos en pantalla Ahora mismo y ante un rival de Jordania que no era el rival más potente para que derrotara a Roniel Iglesias Pero sin embargo un combate enredado como de costumbre Recuerden que los boxeadores cubanos tienen un estilo bastante marcado Empezó a acercarse este rival de Jordania y bueno provocó una herida en el rostro en el arco superciliar En uno de los arcos superciliar en la cabeza y el combate se tuvo que detener al filo del primer minuto Se fueron a la votación de los jueces y se decretó la victoria del Jordano porque cuando se para el combate Hay que ver por la causa que sea hay que ver como está la votación de los jueces Y bueno perdió Roniel Iglesias que tenía la posibilidad de alcanzar la medalla de oro para Cuba También Lázaro Álvarez fue otro de los que se vio muy enredado ante un rival de Japón Y perdió 5-0 su combate Aquí se están dando premios importantes Vamos a recordar que el que gana la medalla de oro en definitiva va a lograr 100 mil dólares Y esto está de manera muy marcada Dando motivación para los diferentes boxeadores que participan en este campeonato mundial Vean ahí la imagen cuando se detiene el combate y se decreta en definitiva la victoria del Jordano Que estaba por delante en las boletas de los jueces En definitiva Cuba en este campeonato mundial de Belgrado tiene ya 5 victorias y 2 derrotas Vamos a ver que sucede Hay 8 boxeadores nada más por parte del equipo cubano Porque de los 13 que podían participar 5 estuvieron afectados por diferentes causas Incluyendo la COVID-19 Vamos a otros temas porque el equipo de los astros de Houston Logró ya empatar la serie mundial del béisbol de los Estados Unidos Al devolverle la victoria al conjunto de los bravos de Atlanta 6 carreras por 2 Aquí bueno José Altuve que para mí pese a su metro con 65 centímetros de estatura Es considerado para mi opinión el mejor pelotero de grandes ligas en este momento El venezolano bueno estuvo ya favoreciendo a su equipo con carreras impulsadas Desde las primeras entradas En definitiva bueno 7-2 el marcador final de este encuentro Empatan los astros que son los favoritos para ganar este playoff Hay que recordar que los bravos vienen de ganarle a los Dodgers de Los Ángeles Que es el equipo que es el actual campeón Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado uno a uno La serie cuadrangular de Altuve había estado con un promedio ofensivo por debajo de 200 Pero miren como responde cuando hace falta Cuando su equipo está debajo en victorias Y Altuve el venezolano el grande está ahí apareciendo para lograr la victoria Hoy habrá descanso en esta serie mundial del béisbol de los Estados Unidos Y bueno se va a reanudar el próximo sábado Pasa el playoff Atlanta Vamos a ver que sucede Terminamos por el momento Recuerden que hoy es día de Luis Enrique Rojas Aquí en primer plano Y por lo tanto tenemos que cederle algunos minutos Buenas tardes Gracias por ver el video